La idea nuestra de venir a ver al gobernador era un poco presentarnos como empresa. Nosotros estamos haciendo una inversión de un parque de generación de energía renovable solar en la zona de San Carlos. Y también lo que veníamos a comentarle es nuestra idea de iniciar una obra de electrificación eléctrica que vincularía a las empresas mineras con el mercado interconectado nacional. Con la idea de poder brindar una solución a las empresas mineras en lo que es el costo que tienen hoy de compra de energía. Salta abraza siempre y promociona y fomenta el arraigo de cualquier y de tan importantes inversiones. En este caso Central Puerto, una empresa reconocida en generación de energía muy importante en el país. De hecho, si no la más importante, con una diversidad de proyectos en Salta, algunos ya en marcha, como un parque solar de 15 megawatts que ya está instalado con todas las habilitaciones correspondientes y la licencia social necesarias en San Carlos para interconectarse a la red nacional. Y ahora participando también en proyectos mineros en la zona de Diablillos, con un proyecto de oro y plata que va a ser muy importante también para Salta. Y además, el interés en generar hoy una necesidad imperiosa que tenemos en nuestra puna, que es la red de alta tensión, atento a la gran capacidad de generación de energía que tenemos por el sol, energía renovable, energía limpia, energía solar, y la demanda de los proyectos mineros en marcha y de nuestras comunidades, de las localidades de la puna, que integradas con una red que hay que construir y que Central Puerto, entre otras, tiene la voluntad de trabajar en ese proyecto, hace que haya sido una reunión muy buena por los tres puntos que comento.